...como las películas de los niños pequeños. Es decir, el primero que la hizo fue el señor Iglesias, cuando en Andalucía sacó 11 o 12... Sacó 12 escaños Vox, entró en el Parlamento Andaluz e hizo un llamamiento antifascista. Correcto. Alerta antifascista. Una alerta antifascista para establecer un cordón sanitario. Y conllevó a que un programa de la Sexta mandase un equipo de periodistas a buscar a los 12 que han votado en Marinaleda... Un pueblo teóricamente muy de izquierdas, como que había unos cuantos vecinos que habían votado a Vox y mandaron cámaras a perseguir y, por tanto, a señalar públicamente a esos vecinos. Y eso dentro de su inconsciencia, Jaber, parecía normal. Y cuando a todo el mundo se les echó encima, ya luego recularon y pidieron perdón porque no pretendían eso, no pretendían señalar, pero que eso, para los espectadores lo sepan, era lo que hacían los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Bien. Yo creo que en Vox no hay ningún precepto inconstitucional. No me canso de preguntar a estos que siempre están criminalizando a Vox y nunca tienen ningún precepto, siempre salen por las cerras de Úbeda. Aquí incluso tiene usted a algún periodista que le pregunté en directo y buscó en Internet por qué Vox era de extrema derecha y nos dio datos. Sí, pero no encontró exactamente ningún dato. Y nos hizo pasar un rato divertido. Bueno, reímos a raíz de lo que dijo, de lo que encontró en Internet, de por qué era Vox de extrema derecha. Pero me hace gracia en ese sentido porque, al final, en lugar de mirar para adentro, miran para afuera y alguien se lo creerá. O sea, como ha dicho Carlos, me hace mucha gracia cuando va a favor de los proletarras de Bildu. Recuerdo cuando ilegalizaron Sortu, que iban casi de la mano. Primero era Sortu y luego Bildu, o era Sortu y Bildu a la vez, porque Bildu era una rescisión legalista. Es mucho más atrás. ¿Se acuerda de Ribatasuna, que fue ilegalizado por la audiencia necesaria? Pues todo lo demás es lo mismo, con diferentes nombres. Sí, pero que decían que vas a...